Claro, ¿tenemos noticias, Mario? Sí, claro, noticias de ir allá del mundo del espectáculo, del deporte y la vida misma. Claro. Por ejemplo, River le ha ganado el Superclásico a Boca, 2 a 1. Muy bien. En medio de la pandemia, los jugadores de Boca pueden mirarle el lado positivo. Ayer recibieron las dos dosis. Algunos dicen que a esta altura el muñeco gallardo ya es como la muñeca del juego del calamar. ¿Por qué? Los hinchas de Boca, cuando se les aparece adelante, les agarra como un miedo. Algo, ¿no? Porque el historial da muy a favor del muñeco gallardo. Claro que sí. Y además piden 10 millones de pesos por la corbata que usó gallardo porque era una corbata que pertenecía al gran don Ángel Lagruna. Ah, mirá. Una corbata histórica. Se puso el muñeco gallardo, que ahora creo que va a una subasta, y piden 10 millones de pesos. A mí, cuando escuché el precio de la corbata, se me hizo un nudo en la garganta. Les tengo que decirlo. Graciela Alfano tuvo un inconveniente doméstico. Su perro atacó a un diariero de la cuadra. Pero... Tuvieron que llamar al SAME, intervino la fiscalía. Parece que el perro de Grace hace esto a diario. Por otro lado, ella se defendió. Dijo que el diariero miente y si no, pregúntele a las tostadas. Dijo que la quiso presentar como testigo. Claro. No pudo presentar a las tostadas como testigo. El diariero, por su parte, no le dio la razón, aunque dijo que Graciela es popular, va a contar la crónica de los hechos y que se entere toda la nación. Ah, bueno, bueno. Eso dijo el diariero. Por otro lado, a un tipo lo operaron del estómago y le sacaron un kilo de tornillos, tuercas y otros cuerpos de dudosa procedencia. ¿Cómo llegó eso ahí? No sabemos qué pasó. Le dieron reposo calmantes y un buen antióxido. Sí, mínimo. Y le dijeron a su esposa, quédese tranquilo, su marido tiene una salud desfiel. ¡Esa! Me ha morfado todo eso. ¡Dios mío! ¡Qué raro!